El taller de lotería funciona los días jueves de 15 a 17 horas y bueno, ya tiene 5 años y bueno, la propuesta es a través de objetos que encontramos tirados en la calle o en la casa intervenirlos y hacerlos construir un instrumento a partir de ese objeto por ejemplo, puede ser un fuentón, una lata, un pedazo de madera bueno, la idea es explorar todas las posibilidades sonoras que puede tener un objeto entonces se interviene, se lo interviene y se lo lleva a un instrumento se construye un instrumento a partir de ese objeto y la idea también es explorar, no sé, música del mundo, folclore del mundo a partir de un instrumento que se pueda construir en el taller Profesor, ¿cuáles son las vivencias principales que va dejando en los estudiantes? las motivaciones que se lleva después la gente cuando vuelve a su casa Bueno, una de las motivaciones más frecuentes es esto, de empezar a ver cosas en la calle y bueno, a partir de ahí empiezan a pensar mis alumnos bueno, ¿qué podrá ser? ¿se puede hacer un instrumento de cuerda, un ukelele, un tambor? bueno, y la motivación me parece más importante es que descubren poder hacer música a partir de objetos y también, bueno, descubren todo el mundo de la lutería y de lo sonoro a partir de, bueno, de esto, de intervenir e investigar cómo hacer sonar un objeto o un instrumento construido en el taller, ¿no? Adrián, en el caso de que las personas de la comunidad se quieran acercar ¿qué días se realiza este taller? los días, el taller de lutería funciona los días jueves de 15 a 17 horas se pueden acercar al PEM, se inscriben y, bueno, no necesariamente tiene que ser a comienzo de año puede ser a mitad de año que se sumen al taller -